Dime, qué es lo que tú quiere, si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, abúlcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, tumba la tumba la tumba la tumba la tumba, la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba. Esa lo que era, tumba la tumba la tumba la tumba. túmbala, 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 bájala, que tú a mí no me va a controlar Supero el hipoteco es lo tuyo, que tú la estés pasando malo, esos problemas tuyos Tú pensabas que lo mío era tuyo, y tú saliendo de noche como cucuyo, eh Tantos bombos que te daba, y nadie te compra todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de nalgas, si tú estás mal ya, ponte un tema de libalga, eh Dime, qué es lo que tú quieres, si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene, abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala No te quilles, porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, otra que me ama Por más que tú digas que me llamas, diga por fama Los cuartos no se acaban, yo soy apellido lamas Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Dime, que es lo que tú quieres